de cosas pues bastante lamentables pero que aquí como siempre queremos rendir un homenaje enorme murieron dos íconos de la del melodrama mexicano no este fin de semana primero la escritora una gran escritora que además con una vida muy longeva y con un repertorio de historias que que llegó a escribir impresionantes por supuesto estamos hablando de marisa garrido no que pues sí lamentablemente murió este este fin de semana y una gran gran escritora aquí estamos viendo la aparición pública su última aparición pública que fue en el programa de álvaro cueva en telenovelas el show de las telenovelas se llamaba y fue al especial que le hicieron a daniela romo a daniela le hicieron especial como actriz y allí estuvo la gran marisa garrido que por cierto era hermana de amparo garrido una gran actriz bueno pues ella que podemos decir de repertorio de historias que escribió que además esto o sea imagínate tú que lo que escribes jesús o sea escribir es tan complejo es tan difícil no no cualquiera y escribir tantas novelas exitosas no como por ejemplo las gemelas la leona secreto de confesión duelo de pasiones barata de primavera la que estuvo la que estuvo a punto de estrenarse este año no sí y de hecho antes de eso le fueron a grabar unas cápsulas y que ya se estaban transmitiendo justo la semana pasada en ese canal de telenovelas estaban transmitiendo esas cápsulas donde ya platicaba todas sus experiencias paloma que también fue un clásico con ofelia medina yara ok no temas al amor quiéreme siempre juegos del destino en busca del paraíso pasión y poder angélica encadenados azul tequila y besos prohibidos ya las últimas en azteca las últimas originales en azteca y en escribió también a la o sea así como le hace a marta carrillo que tiene a otra compañera cristina garcía sí ella escribió junto a la gran fernanda villegui ok con fernanda villegui escribió muchacha italiana viene a casarse escribió mundos opuestos mañana será otro día pecado de amor entre brumas pasiones encendidas y la última adaptación que hizo con jimena suárez y alejandro torres fue la jefa del campeón en 2010 sobre todos los grandes éxitos en los 70s y 80s y 60 y 60s pionera de la televisión si en 1960 empezó una maestra de la televisión lamentablemente para la vida una pluma impresionante pero es una vida muy longeva más de 90 años o sea de verdad sí pero fíjate más de 90 años y todavía hace tres años adaptó una novela impresionante muy bien por por doña marisa guerrido que la recordaremos y que vivirá a través de de sus historias